La Agencia Sanitaria de la Unión Africana, atención con esta información que ha venido dando la vuelta al mundo. La Agencia Sanitaria de la Unión Africana ha declarado este martes, el día de ayer, emergencia de salud pública a nivel internacional, su máximo nivel de alerta ante la creciente epidemia de viruela del mono, también conocida como EMPOX. El principal foco infeccioso de la epidemia se encuentra en la República Democrática del Congo y en lo que va del año se han modificado en el continente más de 15 mil casos de viruela. Es lo que se ha contado, 15 mil casos de viruela en el continente africano y 461 muertes. Según los datos compartidos por Jim Casey, director general de la CDC de África, entre 2023 y 2024 ha existido un aumento del 160% de los casos de EMPOX o EMPOX o viruela del mono en África. Es decir, este año habrá más del doble de lo que hubo en el 2023, incluso más. La actual crisis en África se debe mayoritariamente a una subvariante de la primera conocida como 1B, lo que podría desembocar en una epidemia todavía más severa que la vivida el pasado año si no se toman las medidas sanitarias. Y no solo la agencia que regula la información sanitaria en África, también la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar hace un par de horas que la viruela del mono es una emergencia sanitaria de interés internacional. Atención porque sabemos y los detalles que tenemos y la información que nos va llegando aquí en la redacción de Conexión Índigo Noticias es que se trata de un caso que se puede propagar rápido, se puede hacer contacto de piel a piel o por relaciones sexuales. Es decir, vamos a investigarlo más, vamos a consultar a un especialista, si lo podemos tener el día de hoy, lo vamos a compartir, si no el día de mañana para que platique con todos nosotros acerca de lo que significa la viruela del mono y esta señal de alerta internacional que emite la Organización Mundial de la Salud.